Estamos en TV5 Noticias y vamos a conversar ahora de la importancia del día de mañana. Carabinero de Chile cumple 97 años y estamos con el mayor Miguel Cancino, comisario de la primera comisaría de Linares. Bienvenido, comisario. Gracias, don Raúl. Aquí estamos, encantado. Gracias por la invitación. Bueno, quiero felicitarle por estos 97 años. Hay años difíciles, años más fáciles, hay de todo. Sí, por supuesto. ¿Cómo la vida? La verdad es que sí, tuvimos años muy difíciles. Hoy en día la gente se nos ha acercado. De hecho, hoy en día tuve una actividad que nació desde la directiva de la Junta de Vecinos y la verdad que fue bastante grata en donde nos reconocieron. Yo siempre digo, nosotros los carabineros no luchamos ni por un distintivo ni por nada de aquello. Principalmente es por el reconocimiento de la gente y con la satisfacción de que estamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, estos 97 años han tenido varias actividades. Han ido, hemos transmitido las noticias, han ido a los cementerios, digamos, Camposantos, a ver, no sé, un homenaje a los caídos también. Sí, la verdad es que nuestra institución se basa en nuestros mártires. No quisiéramos que sucediera, pero entendemos que siempre va a pasar por lo complejo y lógicamente el riesgo que implica nuestra profesión. Pero sí, lo debemos recordar. Ellos están presentes siempre. Tenemos más de mil mártires y ellos han dado la vida por la parte y lógicamente sería injusto que nosotros nos olvidáramos en estos momentos tan importantes para la institución. Y Lidanez no es la excepción. No, por supuesto que no. Aquí tenemos dos subcomisarías que tienen nombre de mártires acá en la región. Claro, momentos difíciles a veces, pero siguen habiendo problemas. Un problema es la delincuencia a nivel país. No sé si el Lidanez es tanto, pero hemos subido por la percepción por lo menos. Sí, bueno, la verdad es que los datos duros en sí, el otro día tengo una reunión stop con las autoridades regionales en donde se da a entender que tenemos una baja de un menos 3%. Pero es una cosa sobre los datos duros y otra cosa también es la sensación de seguridad de las personas. Aquí tengo que aclarar y tengo que ser bastante franco en que la cifra negra en nuestro país es muy grande. ¿A qué me refiero con la cifra negra? A las cosas que no se denuncian por distintas situaciones, que la persona no confía, que piensa que no se va a solucionar. Entonces, claro, nosotros trabajamos con lo que denuncian. Justamente. Entonces nosotros trabajamos con lo que tenemos. Ahora de ahí, aprovechando este espacio, a que la gente realice denuncias es porque mucha gente, yo voy a un lugar y me dicen, me robaron. Y yo voy a mi mapa, porque hoy en día los policías, los carabineros, no salimos por salir. O sea, estamos donde ocurren las cosas. Georreferenciamos el delito y ponemos nuestros recursos. Entonces digo, pero aquí no hay denuncia. Es decir, que no quise denunciar. Entonces, malamente nosotros podemos tomar una decisión y enviar nuestro dispositivo al lugar. Claro. Entonces, ¿cómo va a enviar si no hace ningún denuncio? En este esquino no pasa nunca nada, pero sí pasa. Y es súper importante aquello. ¿Sabes por qué? Porque la toma de decisiones se hace a través de nuestra estadística. Porque nosotros tenemos el 97% de la estadística a nivel nacional. Entonces, cuando se quiere pelear por un cuartel nuevo, cuando se quiere instaurar alguna situación especial y ven nuestros datos y ven que en ese lugar no hay alguna denuncia, lamentablemente puede que exista otro lugar que sí tiene y lógicamente los recursos se asignan al lugar donde tiene denuncia. Claro. Pasa con las comunas que a veces tienen pocas denuncias por esa misma razón. No denuncian, entonces van quedando postergadas en cuarteles, en cualquier cosa. Justamente. Y nosotros sabemos que muchas veces, no es la realidad, pero tenemos que trabajar con los datos certeros que tenemos. Aquí lo decimos porque obviamente no lo escuchan en San Javier, en Villa Alegre, en Linares, en Yerbas Buenas, en Longaví, por todos lados. Entonces, estamos diciendo, llamando a denunciar cuando aparezcan estos problemas. Sí, por supuesto. Ese es un problema, pero no crean que es el único. Otro que yo lo encuentro que es grande, porque a mí me toca leer noticias todos los días. Y todos los días accidentes de tránsito, pero demasiados, con muertos, heridos, daños materiales enormes. La verdad es que sí, la región, lo comentábamos, la región a nivel nacional se encuentra dentro de los top 10 en cuanto a accidentes de tránsito. Lamentablemente. Lamentablemente. Y tenemos que señalar aproximadamente una o dos veces al mes durante los fines de semana fallece persona. Nosotros hemos hecho algunas campañas referentes a esto, pero también hay que decir que tiene que haber una medida de autocuidado. Principalmente el conductor. Y también los niños aquí. Nosotros partimos con un tema de las brigadas de tránsito. La estamos reflotando nuevamente. ¿Y por qué? Porque sabemos que los niños también son unos fiscalizadores. Muchas veces uno se sube con su hijo y dice, papá, ponte el cinturón, papá, vas muy rápido. Y creemos que hoy en día nuestra educación tiene que partir hacia ellos, para que ellos nos llevan a controlar también. Sí, a veces queda la sensación que nos damos como generación perdida nosotros, porque no aprendemos. Pero yo digo, pero sí, el pare no requiere ni siquiera haber ido a casi la enseñanza básica, porque si alguno se aprende y que se dice, paremos. Es internacional. Nosotros, de hecho, cuando cursamos algunas infracciones, a veces a personas que vienen de otras partes nos dicen, pero yo no sabía que tenía que seguir la dirección de la izquierda. La fecha es la misma en todas partes. Entonces nosotros le decimos que eso no es una forma. Y lamentablemente esa mala decisión de esa persona que se fue por un lugar indebido puede ocasionar un accidente. Quizá ella quede muy bien, pero la otra persona que viene de otro sentido puede salir lesionada o causar lamentablemente hasta su muerte. Ahora tenemos autos que andan muy rápido. Entonces se nos va al pie y a veces 140, 160, uno ve vehículos. Sí, es verdad. Hay que pensar que nuestra ruta, si bien hoy en día está mucho mejor que hace mucho tiempo atrás, pero no está hecha para aquella velocidad. De hecho, en todas partes sirven las normas mínimas y hay que establecer también algunas otras cosas aparte de la velocidad. La distancia prudente, el hecho de usar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención o fijación para los niños, y todo eso influye ante cualquier situación que sea importante. Usted tiene que frenar de forma veloz y si va muy junto a la otra persona o va sin cinturón de seguridad, lamentablemente el accidente va a tener consecuencias fatales. Pero la cantidad de accidentes por alcance que hay es impresionante. Todos los días, ah, no, de cuenta el otro frenó y frenó de repente. Sí, pero usted iba muy cerca. Justamente. La distancia de prudente razonable es muy importante. Claro. Entonces yo creo que ahí, no sé si habrá que hacer una campaña de qué manera, porque cuesta si son cuestiones fáciles. Oye, los teléfonos celulares. O los problemas graves. Hemos hecho. Y la verdad es que hoy en día hay gente que tiene adicción a los teléfonos celulares. O sea, no pasa ni siquiera un par de minutos y lo necesita ver. Pero lo que comentábamos, o sea, es muy peligroso el hecho de ver el celular, ya que quita segundos, que son metros de distancia en el cual usted separa su vista desde la ruta. Entonces eso claramente producirá un accidente de tránsito con resultados fatales. No, si le cruza un animal, no sabe cuándo cruza. Hay, hoy tenemos cuántos animales aquí, perros, gatos, chanchos, caballos, por todos lados. Sí, y la verdad es que, bueno, aparte de lo grave y la gravedad que trae para materialmente, el daño que se reduce a la persona, también a la familia, el entorno que genera todo esto, es terrible, es terrible. Aparte de los recursos institucionales también que se gastan ante cualquier, y hablo aquí de un accidente de tránsito menor, que no solamente vamos nosotros, sino que también va todo el ABC de la emergencia, bomberos, ambulancias, y esto es una batería grande que se debe aplicar. Bueno, mañana cumplen 97 años, 27 de abril, fundados por un linarense, el Carlos Carabiner del Campo. Así que, felicitaciones, un saludo a todos sus carabineros que están aquí, el Linari, que les vaya muy bien y que sigan cuidándonos, protegiéndonos. Bueno, esa es la idea, yo agradezco la invitación, agradezco el espacio, la verdad es que yo soy el comisario y represento a aproximadamente 300, 400 carabineros acá, y muy orgulloso, muy contento, y como lo dije recién, nosotros trabajamos para que la gente esté feliz, y aquí hay un gran plus que tiene la gente acá, que muchos carabineros son de Linares, entonces ellos trabajan de mejor forma que quizá estando fuera, porque quieren que su ciudad siempre siga triunfando, y lógicamente se mantenga en la paz que tiene hasta el día de hoy. Todos queremos una ciudad que no haya accidentes, una ciudad que ojalá vivamos todos tranquilos, y que podamos crecer desarrollándonos en paz. Sí, por supuesto. Muchas gracias, comisario. A usted, muy amable, gracias. Bueno, el mayor Miguel Cancino, comisario de la primera comisaría de Linares, con nosotros. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato.